Eternor de una mente sin recuerdos, 2004, trama romptica ciencia ficcione. De viene. Texto 1x5. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, 2003, es, de Charlie Kaufman. En T. Rea de recepcione de la editorial, da es grandioso y moderno. Random House Knopf Taschen es grabado en la pared con grandes letras doradas. Entra una anciana con un manuscrito hecho jirones, tal vez de mil pginas. Parece encantada, con los ojos hundidos, enfermiza. La joven recepcionista, vestida con un traje pantalene brillante y el estico de una sola pieza, mira hacia arriba. Recepcionista A, hola. Anciana, disculpándose, hola, estaba en el barrio Ipenscopi Ditenberg, recepcionista creo que esté en una conferencia. Desafortunadamente. Lo siento mucho. ¿Anciana podrás simplemente probarlo? Nunca sabes. Mientras estoy a Q. Nunca sabes. Recepcionista por supuesto. Por favor tome asiento. La anciana sonríe y se sienta, el voluminoso manuscrito en su regazo. Ella mira cortcopyrightesmente al frente. Recepcionista, continuación en voz baja en el auricular, es ella, los copyright, pero no podrás simplemente, los copyright, pero, los copyright, pero ella es vieja y será un lindo, si, lo siento. A la anciana, lo siento, se más menos hora, ahora mismo no es. Es una copyright poca loca de la más menos o para nosotros. La recepcionista hace un gesto hacia un rival de navidad en la esquina. Sus adornos son hologramas. Anciana este libro, es fundamental que la gente lo lea porque, gravemente, acariciando el manuscrito, es la verdad. Y solo yo los copyright. Recepcionista, asintiendo con simpatá, tal vez despucopyrightese de las vacaciones entonces. En T. Pasillo con azulejos, tala anciana lleva su manuscrito vacilante por un pasillo del metro. Se detiene para recuperar el aliento, luego continua y pasa por varios arcos con letras impresas sobre ellos. Cuando llega a uno coronado por un LL, desliza una tarjeta en una ranura. Una silla moldeada de pléstico cae en el arco. Ella se sienta en la silla. Se levanta. En T. Tubo, tala mujer todava esté en la silla mientras se desliza con gracia en una fila de sillas disparando a trapcopyrightese de un tubo de vidrio. Las otras sillas estén llenas de viajeros. Nos quedamos con la mujer mientras ella y los de M.S. viajan por la ciudad de Nueva York en el metro. Hay cientos de estos tubos de cercanas que cruzan el horizonte. La mujer mira el manuscrito en su regazo. Se llama. Eternals un cine of the spotless mind esto sirve como tulo de apertura de la pelcula. Siguen los otros cuicopyrightditos, mientras la anciana estudia a los viajeros en los tubos que pasan. Sus rostros son diversamente esperos y tristes y solitarios y en blanco. En T. Sala de espera, da subtitulado. 50 osantes todas las salas de espera de los consultorios mcopyrightdicos. Sillas contra la pared, revistas en mesas auxiliares, una planta en maceta de aspecto triste, pinturas gencopyright ricas de paisajes marinos en las paredes. Se puede ver a la recepcionista, Mary, de 25 a más menos os, escribiendo en el rea de recepcione. De 13 de ella hay estantes y estantes de archivos mcopyrightdicos. La puerta se abre y entra Clementine. Tiene poco mese de 30 a más menos o si luce un abrigo de invierno de piel sincopyrightdica sobre una sudadera naranja con capucha. Ella es decididamente funky y tiene el pelo azul. Mara mira hacia arriba. Mara puedo ayudarte. Clementine, acercándose al rea de recepcione, shh, hola, tengo una reunione con el doctor. Mierzu yac. Clementina Kruzinski. Mary's, por favor tome asiento. Cero el estar contigo. Clementina se sienta. Parece cansada, tal vez con resaca. Coge una revista al azar y la ojea sin intercopyrights. En terea interna de oficinas, continúa Mary y camina por el pasillo. Ella llama a una puerta cerrada. Mierzu yac, shh, shh. Mary abre la puerta, se asoma. Howard Mierzu yac, 40 a más menos os, profesional, seco, se sienta de 13 de su escritorio estudiando unos papeles. Mary Howard, a la una. Mierzu yac, sin levantar la vista, gracias, Mary. Puedes traerla. Ella sonre y asiente. Es claro que esté enamorada. Es igualmente claro que Mierzu yac no tiene ni idea. Mara se vuelve para irse. Mierzu yac, cong mirando hacia arriba, Mary, Mary, volvi copiright en doce, shh. Mierzu yac rudeme un pastrami para despu copiright ese. Mary cole es lau, copiright el lado. Mierzu yac, asintiendo, gracias. Mary bienvenido, Howard. Ella sonre y se dirige por el pasillo. Stan, de 30 a más menos os, alto, larguirucho y serio con una bata de laboratorio, sale de una puerta. Stan bu. Mara hola. Ella mira hacia Atres nerviosamente a la puerta abierta de Mierzu yac. Stan apenas te he visto en toda la mamás menos sana, chico. 0L se inclina para besarla. Ella estira el cuello para mantenerlo alejado. Mary, susurra de reprimenda, Stan, vamos, Stan lo siento. Yo solo, Mary, algo culpable, es que, ya sabes, quiero decir, están los copyright. De todas formas, Mary de todos modos, tengo que hacer mi clacu copirightacu. Ella indica la puerta del rea de recepcione. Están asiente. Están hasta luego, Caimene. Mary Kai. Stan oye, si vas a pedir el almuerzo para Mierzu yac, podrás, Mary ser mejor que haga esto, Stan. Están asiente de nuevo y Mary abre la puerta de la sala de espera. Mary, con, señora. Krukzynski. Clementine, so, hola. Despu copirightese de un momento, Clementine aparece en la puerta. Mary la lleva por el pasillo, sin mirar a trese. Mary, profesionalmente corto pitaese, admoestese hoy. Clementine bien, supongo. Mary, en la oficina de Mierzu yac, acu, estamos. Mierzu yac sale de de trese de su escritorio. Mierzu yac señora. Krukzynski, por favor entre. Clementine entra en la oficina. Mary le sonríe a Mierzu yac y cierra la puerta, dejándolos solos. En T. Oficina, continuo Mierzu yac dirige a Clementine a una silla junto a una mesa de Kazcopiright y una caja de pamas menos huelos colocada de manera llamativa. Mierzu yac se sienta frente a ella. Él sonríe. Mierzu yac moestese hoy. Clementine bien, supongo. Mierzu yac, asintiendo con simpatá, bueno, por Kukopiright no me dices Kukopiright est pasando. ¿Te importas y enciendo esto? Indica una grabadora. Clementina no me importa. Cero L lo enciende, le sonríe, le hace un gesto para que comience. Clementine, con, bueno, he estado pasando un mal momento con un, mi novio, supongo. Mierzu yac crees que es tu novio? ¿O crees que lo estese pasando mal con HM? Clementina Kukopiright? No. No me gusta el Kukopiright de mi novio. Es tan alegre. Mierzu yac asiente. Es atento, agradable y neutral en todo momento. Clementine, con, tal vez gay no sea la palabra adecuada. Pero, de todos modos, ha sido duro con Kukopiright L, sea lo que sea que sea. Jejeje. Mi pareja, jeje. Y supongo que en cierto nivel, quiero romperlo, pero siento, ya sabes, es como este constante cuestionamiento y recuestionamiento. ¿Lo termino? ¿Deberá darle me ese tiempo? No estoy feliz, pero Kukopiright te espero. Las relaciones requieren trabajo. Ya sabes que hacer. A lo que sigo volviendo es que no me estoy volviéndome ese joven, quiero tener un web Kukopiright, en algún momento, quizese, derecho. Entonces creo que deberá conformarme, que no es necesariamente la mejor palabra, quiero decir, es un buen tipo. Realmente no se está sentando. Entonces pienso que tal vez solo soy una óptima de las pelculas, ¿sabes? Que tengo una nociene completamente irreal de lo que puede ser una relaciene. Pero luego pienso, no, esto es lo que realmente quiero, haz, que deberá permitirme la libertad de salir y encontrarlo. ¿Sabes? Acordado. Pero creo que es un buen tipo y riega. Es complicado. ¿Sabes? Mi erzuya creo que los copyright. Creo que podemos ayudar. ¿Por Kukopiright no empiezas hablándome de tu relaciene? Todo lo que puedas pensar. Todo sobre Copyright Tele. Todo sobre ti. Y lo tomaremos desde ahí. Ella asiente, piensa. Clementine, un, bueno, Copyright Tele es jodidamente ordenado, ext. Subtulo de la estación y de trenes de cercanas. Dos semanas después de 0S la plataforma es repleta de viajeros de negocios. Joel está entre ellos. Tiene unos 30 a más menos OS, es demacrado y sostiene un maletene. La plataforma al otro lado de las BAS de Copyright Tele es BACA. De repente se da la vuelta y se abre paso entre la multitud. Sube las escaleras, cruza el paso elevado hasta el en Copyright Televaco. Pronto, un tren casi BACO se detiene en esa platir. Joel sube y observa a los viajeros de negocios a Trap Copyright S de la ventana sucia mientras su tren sale de la estación. Ext. Ext. Esta ciene de tren de Montauk, después 0S Joel habla por telcopyright fono. El viento allá a su alrededor. Intenta proteger el auricular mientras habla. Joel hola, Cindy. Joel escucha, no me siento bien esta mamás menos sana. No. Intoxicación alimentaría, creo. Siento haber tardado tanto en llamar, pero he estado vomitando. Ext. Playa, da Joel de ámbula por la playa Ventosa y Bacá, con su maletene. Pasa junto a un anciano con un detector de metales. Ellos asienten el uno al otro. Luego. Joel mira hacia lo Copyrightano. Luego. Joel se sienta en una roca y saca un cualerno. Lo abre y escribe con una mano enguantada. Joel 13 de Enero de 2006. Hoy me sald Copyright el trabajo y tom Copyright el tren a Montauk. Piensa, hace fro. Piensa un poco mese, el cielo es gris. Piensa un poco mese, nos Copyright q Copyright mese decir. No pasa nada. Nada cambia. Vi a Naomi anoche. Tuvimos sexo. Era extra más menos o caer tan fícilmente en nuestra antigua vida sexual familiar. Como si no hubiera pasado el tiempo. Despu Copyright ese de dos a más menos o separados. De repente estamos hablando de volver a estar juntos. Supongo que eso es bueno. No tiene otros pensamientos. 0L mira hacia arriba, ve una figura femenina en la distancia, caminando en su direccione. Se destaca contra el gris con una sudadera con capucha de color naranja fluorescente. Es Clementina. 0L la mira por un momento, luego, cuando ella se acerca, Copyright le vuelve a escribir, o al menos finge hacerlo. Una vez que pas, Copyright la ve alejarse. Se detiene y mira hacia el Octopyrightano. Joel escribe. Joel, bo continuaciene, si soy constitucionalmente incapaz de hacer contacto visual con una mujer que no conozco. Supongo que es el mejor que vuelva con Naomi. Luego. Joel camina cerca de las casas de playa cerradas por la temporada. Se asoma con cautela por una ventana oscura. Luego. Joel cava en la arena con un palo. En T-Cena, Da es un lugar turístico local, pero fuera de temporada vaco. Joel se sienta en una mesa y come un sandwich de queso a la parrilla y un tacene de sopa de tomate. Una pareja de ancianos toma Kaz Copyright en el mostrador. Clementine entra, mira a su alrededor, se quita la capucha. Joel mira su cabello azul brillante. Elige un reservado vaco y se sienta. Joel la estudia discretamente. La camarera se le acerca con una cafetera. ¿Cafcero de la mesera? Clementine adiós, ss. Me has salvado la vida. La camarera sirve el Kaz Copyright. ¿Mesera ya sabes lo que quieres? Clementine, riendo, ¿no es esa la pregunta del siglo? La camarera no se divierte. Clementine, con, ¿tienes queso a la parrilla y sopa de tomate? Meseras. Lo estamos probando. La camarera se dirige a la parrilla. Clementine busca en su bolso, lleva la taza de Kaz Copyright debajo de la mesa por un momento, vierte algo y luego vuelve a subir la taza. Clementine, llamando, y un poco de crema, por favor. Clementine mira alrededor del lugar. Sus ojos se encuentran con los de Joel antes de que Copyright le pueda apartar la mirada. Ella sonre vagamente. Se ve avergonzado, luego baja a su diario. Clementine saca un libro de su bolso y comienza a leer. Joel levanta la vista, intenta ver la portada. Es azul. No puede leer el tulo. Ext. Playa, da Joel contempla el Octopyrightano. A lo lejos, en la playa, Clementine también Copyright Tene lo mira. Joel la mira de soslayo y luego vuelve a mirar el Octopyrightano. Ext. Plataforma de la estación y de tren de Montauk, tarde en la tarde Joel se sienta en el banco esperando el tren. Clementine entra en la plataforma, ve a Joel, la nica a otra persona y... Ella saluda con la mano, algo tontamente entusiasta, jugando como si fueran viejos amigos. Cero L le devuelve el saludo, avergonzado. Toma asiento en un banco al final de la platier. Joel se mira las manos, saca su diario y trata de escribir para disimular su torpeza. En T-tren, un poco despucero ese Joel se sienta en el otro extremo del autobaco y observa el terreno desolado que pasa lentamente. Despuco Piraitese de un momento, la puerta entre los autos se abre y entra Clementine. Joel mira hacia arriba. Clementine no lo mira. Se ocupa decidiendo dónde sentarse. Se acomoda en un asiento en el extremo opuesto del baguene. Joel mira por la ventana. Cero L le siente que ella lo observa. El tren es ganando velocidad. Por fin. Clementine, llamando por encima del rumble, hola. Joel mira hacia arriba. Joel lo siento. Clementa por Cucopirait. Joel por Cucopirait Cucopirait. Clementina por Cucopirait lo sientes. Solo dije hola. Joel no, no sabas si me hablaba Sam, as, que, mira alrededor del coche vaco. Clementina en serio. Joel, avergonzado, bueno, no queda asumir. Clementine oh, vamos, vive peligrosamente. Cucopirait el salto y asuma que alguien le está hablando en un autonvílbaco. Joel de todos modos. Lo siento. Hola. Clementine avanza por el pasillo hacia Joel. Clementine es bien si me siento mese cerca. As, que no tengo que gritar. No es que no necesite gritar a veces, que Cucopirait teme. Pausa, pero no quiero molestarte si estés tratando de escribir o algo as. Joel no, quiero decir, nos Cucopirait. Realmente no puedo pensar en mucho que decir probablemente. Clementina a. Así que, duda en medio del auto, mira hacia 13 por donde vino. Joel quiero decir, es bien si quieres sentarte a Q. No quise hacerlo, Clementine no, no quiero molestarte si estés tratando de, Joel es bien, de verdad. Clementine es lo, ya sabes, para charlar un poco, tal vez. Tengo un largo viaje por delante. Se sienta al otro lado del pasillo de Joel, ¿hasta dónde vas? En el tren, quiero decir, por supuesto. Centro Joel Rocuille. Clementine afuera. Yo también Cucopirait teme. ¿Cuáles son las probabilidades? Joel lo mese raro es que creo que te reconozco. Pens Cucopirait eso antes en el restaurante. Por eso te estaba mirando. Trabajas en Borders, ¿verdad? Clementine Upsch, ¿en serio? Estésse bromeando. Dios. Peque más menos o mundo extra más menos o, ¿eh? Si ese soy yo. Esclavo de libros hay, desde hace como 5 a más menos os. Joel en serio. ¿Por qué, Clementine GSS, son 5 a más menos os? Tengo que renunciar ahora mismo. Joel, porque voy allí, todo el tiempo. No creo que te haya visto antes. Clementina bueno, ya, estoy. Me escondo en la parte de A13 tanto como es humanamente posible. ¿Tienes un telcopirait phone on bill? Necesito dejarlo ahora mismo. Llamar copirait a los muertos. Joel no tengo uno. Clementine me ir copirait al paro. Como mi papá antes que yo. Joel me fij copirait en tu pelo. Supongo que me impresión, por eso estaba bastante seguro de haberte reconocido. Clementine A, el pelo. Se pone un mech en elante de los ojos, lo estudia, azul, ¿verdad? Se llama ruina azul. El color. Buen nombre, ¿eh? Joel me gusta. Clementine Blue Ruines Ginebra barata en caso de que te lo escopiraites. Se preguntando. Joel es. Tom White lo dice en, Clementina exactamente. Tom espera. ¿Cuál es Canciene? Joel no me acuerdo. Clementine de todos modos, esta empresa fabrica una almea completa de colores con nombres igualmente llamativos. Amenaza roja, fiebre amarilla, revolucione verde. Eso será un trabajo, pensar en esos nombres. ¿No consigues un trabajo as? Eso es lo que al copyright. A la mierda el paro. Joel realmente no es copyright. No, Clementine Purple hace, borrador rosa. Joel. ¿Crees que podrá ser un trabajo de tiempo completo? ¿Cuntos colores de cabello puede haber? Clementine, enojada, alguien tiene ese trabajo. Emocionado, agente naranja. Se me ocurriese. De todos modos, hay infinitas posibilidades de color y será genial en eso. Joel estoy seguro de que lo harás. Clementine mi carrera como escritora. Tu pelo escrito por Clementine Kruzinski. Pensamiento, el lúbun de Tom White es Rain Dogs. Joel seguro. Eso no suena, Clementina creo. De todos modos, he probado todos sus colores. Más de una vez. Me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Pero me evita tener que desarrollar una personalidad real. Aplico mi personalidad en una pasta. T. Joel o, dudo que ese sea el caso. Clementine bueno, no me conoces, haz, que, no sabes, ¿verdad? Joel lo siento. Solo estaba tratando de ser amable. Clementines, lo tengo. Hay un silencio. Clementine, continuacióne, mi nombre es Clementine, por cierto. Joel soy Joel. Clementine no hay bromas sobre mi nombre. Oh, usted no hará eso. Estése tratando de ser amable. Joel nos copyright. Ningé nechiste sobre tu nombre. Clementine el sabueso de Arndanos. Joel nos copyright. Cu copyright significa eso. El sabueso de Arndanos Clementine. Cu copyright, estésse loco. Joel estoy loco loco. Clementine, cantando, oh mi querida, oh mi querida, oh mi querida Clementine. No. Joel lo siento. Aunque es un nombre bonito. Significa misericordioso, ¿verdad? Clementine, impresionada, ss. Aunque apenas cabe. Soy una perra vengativa, la verdad sea dicha. Joel mira, yo no pensará eso de ti. Clementine, enojada, por cu copyright no pensarás eso de mí. Joel a. Nos copyright. Slo estaba, nos copyright. Estuve, parecas agradable, as, que, Clementine ahora soy agradable. ¿No conoces otros adjetivos? Hay descuidados, presuntuosos, autoritarios y discutidores, malhumorado. Joel bueno, de todos modos, lo siento. Se sientan en silencio durante un rato. Clementine simplemente no creo que ser agradable sea algo particularmente interesante. El conductor entra en el coche. Conductor entradas. Joel le entrega al conductor su boleto. El conductor le da un pumas menos setazo y se lo devuelve. Clementine cu copyright es bueno, de todos modos. Quiero decir, ademese de un adjetivo. Supongo que puede ser un adverbio, algo as. El conductor se vuelve hacia Clementine. Ella pesca en su bolso. Clementine, con, no revela nada. Niza es complaciente. Cobardemente. Clementine, con, y la vida es mese interesante que eso. O deberá ser. Jesús, espero que sea, alguien era. Al conductor, copyright que está que. El conductor y Joel observan, no se agita mese. Clementine, con, no necesito ser agradable. No necesito que yo mismo lo sea y no necesito que nadie mese lo sea para mí. Joel es bien. Clementina mierda. Mierda. Es copyright que está que. Esperar. Vuelca el contenido de la bolsa en el asiento y examina francopirácticamente. Joel ve el libro que estaba leyendo en el restaurante. Es la obra de Stephen Dixon. Clementine, con, maldita sea. Maldiciene. A, est, a. Aku. Le entrega los boletos al conductor, sonre dulcemente. Cero L lo golpea, se lo devuelve y se aleja. Conductor Prishima parada Southampton. El conductor se dirige al siguiente baguene. Clementine mete cosas en su bolso. Sus manos estén un poco temblorosas. Saca una botella de alcohol del tama más menos o de una viene de su bolsillo, la abre y se la bebe. Joel es viendo todo esto pero fingiendo no hacerlo. Ella mira por la ventana por un rato. El tren se detiene en la estacione. Las puertas se abren. Nadie se sube. Las puertas se cierran. El tren sale. ¿Clementina Joel? Es Joel, ¿verdad? ¿Joels? Clementine lo siento yo, te grit copyright te estaba gritando. Realmente no puedo decirlo. Lo que sea, estoy un poco fuera de eso, hoy. Joel es bien. Clementine, mira por la ventana, admito vergonzosamente. Que me gusta mucho que seas amable. Ahora mismo, de todos modos. No puedo decir de un momento a otro lo que me va a gustar. Pero en este momento me alegro de que me hayas dicho es bien. Fue muy amable de tu parte. Joel no hay problema. De todos modos, tengo algunas cosas que necesito, Clementina yo, es bien. Bueno, claro, solo voy a... Se levanta, arroja la bolsa sobre el hombro, entonces, tenga cuidado. Joel, sacando el diario del maletene, probablemente te vea en la librera. Clementine, dirige copyright en 12 hacia el otro extremo del auto, a menos que consiga el trabajo de nombrar el color del cabello. Clementine se sienta y mira por la ventana. En T-Tren, Mese tarde ahora hay algunas personas Mese en el auto. Clementine se ha acercado unos cuantos asientos a Joel. Ella lo mira. Su cabeza está inmersa en su diario. En T-Tren, Mese tarde afuera esto oscuro. El tren es bastante lleno. Joel mira por la ventana. Clementine se sienta a N-Mese cerca de Joel, lo mira. Ext. Estacione de tren, tarde las puertas se abren y sale Joel junto con otros. Se dirige al estacionamiento, llega al auto. Hay un gran rasgú más menos o abollado en el lado del conductor. Cero L entra. En T-Coche, momentos después Cero S. Joel conduce. Pasa caminando a Clementine. Ella se ve fra. Considera, reduce la velocidad, baja la ventanilla. Joel hola. Podrá darte una ventana si lo necesitas. Clementina no, es bien. Gracias, sin embargo. Joel estés seguro. Hace fro. Clementine no quiero sacarte de tu camino. Joel es bien. Clementinas. Cero L se detiene. Ella se sube. Ellos conducen. Joel, ¿te vives? Clementine no eres un acosador ni nada, ¿verdad? Joel, bueno, probablemente no lo dirá si lo fuera, pero no. Clementine no puede ser demasiado cuidadoso. Me han acosado. Me han dicho que soy muy acosable. No necesito eso. Joel no soy un acosador. Clementine, pausa, ¿conoces a Wilmont? Joel es. Clementina Wilmont. Cerca de la escuela secundaria. Joel se vuelve. Conducen en silencio. Clementine, con, mira, siento mucho haberme vuelto un poco loca. No estoy realmente. Joel es bien. No pens copyright que lo fueras. Hay un silencio. Clementinias, ¿qué te gustan las libreras, eh? Joel me gusta leer. Clementa yo también copyright n. Es Rain Docs, por cierto. Joel es. No recuerdo muy bien ese album. Recuerdo que me gust. Pero, Clementine el 9 de la canción e y en epín. Paz copyright la mayor parte del viaje en tren tratando de recordar. Hasta que este copyright se llenó de agua de trapo y amargo y ruina azul barra y te derrames barra por el costado a cualquiera que escuche. ¿Recordar? Joel algo as, ¿cómo, Clementina recuerdas? Y Tomás lo sué más menos sus de los que hay. Han dormido barra y yo me pierdo en la ventana barra me escondo en la escalera barra me cuelgo en la cortina barra duermo en tu sombrero, empieza a llorar, oh, mierda. Soy tan estpido. Lo siento. Joel cu copyright. Clementine estoy un poco destrozada. Duermo en tu sombrero me hace llorar. Sé más menos alando una casa, yo. Joel se detiene. Clementine, con, muchas gracias. Eso fue muy amable de tu parte. Joel bueno, yo no quisiera ser, Clementine oh, cielos, estoy lleno de mierda. Ya te lo dije. Pausa, de todos modos. Nos vemos. Clementine abre la puerta del coche. Joel cúrate. Clementine, dando la vuelta, oye, ¿quieres tomar algo? Tengo muchas bebidas. Y podrá, Joel mmm, Clementina no importa. Lo siento, eso fue estpido. Me da ver un cuarto enza. Buenas noches, Joel. En T apartamento de Clementina, unos minutos después 0s Joel está en la sala de estar, algo nervioso. Intenta calmarse centandose en el entorno. 0l mira los libros en sus estantes. Clementine está en la cocina. La vemos pasar varias veces por la puerta, preparando tragos y charlando. Clementina gracias. Am, tambi copida y ten me gusta. Si do a q, cerca de 4 a más menos os. Es realmente barato. Mi vecina de abajo es mayor, as, que es tranquila, lo cual es genial. Y el dulce del propietario, que es extra más menos o, pero genial, y tengo un peque más menos o porche en la parte de A13, que es genial, porque puedo leer, y escuchar mis grillos y griega. Clementine está en la sala ahora con dos gin tonics. Clementine, con, dos ruinas azules, Joel es mirando una fotógrafa en blanco y negro enmarcada de cuervos volando. Clementine, con, ¿te gusta eso? Joel muchísimo. Clementina esto, alguien me dio eso, al igual que, recientemente. Am, tambi copida y ten me gusta. Me gustan los cuervos. Creo que sola ser un cuervo. Ella grazna y le da una bebida a Joel. Joel gracias. Eso fue bueno, ese sonido de cuervo. Clementine crees en eso? Reencarnaciene? Joel no es copida y te. Clementina yo tampoco. Oh, hay una inscripciene en la parte de A13. Lo quita de la pared, lee. La forma en que un cuervo barra se avalanz sobrem, barra el polvo de la nieve, barra de un ribol de cicuta, barra me ha dado el coracene, barra un cambio de humor, barra y salvo una parte, barra de un daquelament copyright. Joel escarcha? Clementine, impresionada, s. No soy, como, un amante de Robert Frost de ninguna manera. Sus cosas me parecen estrictamente de escuela primaria. Pero esto me hizo llorar por alguna racene. Tal vez porque es la escuela primaria. Sabes? Joel es bonito. Clementine echo de menos la escuela primaria. No es copyright porque copyright lo llamo escuela primaria de repente. Cuando yo fui lo llamamos escuela primaria. Pero me gusta Mese la escuela primaria. Suena como algo que alguien de los cuarenta lo llamará. Me gustará ser de entonces. Todos usaban sombreros. De todos modos, salud. Joel saludos. Todos usan clic en las gafas. Clementine se re y toma un gran trago de su bebida. Joel bebe. Se deja caer en el sof y se quita las botas. Clementine Dios, eso se siente tan jodidamente bien. Cutate el tuyo. Joel estoy bien. Clementinas? Bueno, tome asiento, de todos modos. Joel se sienta en una silla al otro lado de la habitaciene. Clementine termina su bebida. Clementine, continúa ciene, listo para otro. Joel no, estoy bien por ahora. Se dirige hacia la cocina con su vaso. Clementine bueno, estoy lista. Pon algo de msica. Joel se acerca a los cd y los estudia. Joel que copyright quieres o r? Clementine, os, lo eliges. Joel solo dices. No estoy realmente, Clementine, os, no los copyright. No puedo verlos desde a cum, Joel. Solo elige algo bueno. Joel estudia los cd desconocidos. Recoge Bannon a Kahn interpretando Music for Airports de Brienne no para mirar. Clementine vuelve a entrar con su bebida. Clementine, con, oh, excelente leccione. Ella lo agarra y lo mete en el reproductor de cd. La msica es su más menos adora, inquietante y lenta. Clementine se deja caer en el suz, cierra los ojos y toma un sorbo de su bebida. Clementine, con, mm, 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 mm. Bien hecho, Joel. Eliges bien. Joel se sienta en su silla y bebe. Hay un silencio, que a Clementine le parece bien, pero a Joel le inquieta. Joel bueno, probablemente deberá irme. Clementina no, cu copida y date. Solo por un momentito. Abre los ojos, brillantemente, recargar. Joel no. Yo, Clementine conozco a un hombre que necesita una recarga. Ella agarra la bebida de Joel de su mano, la lleva a la cocina. Clementine, con, dos con, Dios bendiga el alcohol, es lo que digo. ¿Dé estará yo sin copyright eire? Oh, gsse, marajos copyright, tal vez no quiero pensar en eso. Ella se re. Joel mira alrededor de la habitación y de nuevo. Hay varias papas vestidas de mujer con hermosos trajes hechos a mano. Una patata nodriza, una patata stripper, una patata maestra, una patata ama de casa. Clementine regresa con la bebida de Joel y una recarga para ella. Joel gracias. Clementine bebe, jovencito. Har que toda la parte de la seducción sea menos repugnante. Joel parece un poco alarmado. Clementine, con, solo estoy bromeando. Vamos. Se recuesta en el surf, cierra los ojos. Joel la observa, mira sus pechos. Ella abre los ojos, le sonre borracha. Clementine, con, ya sabes, soy una especie de skulica. Joels. Clementine bueno, voy a una skulica y ella siempre me dice que soy skulica. Ella deberá saber crees en esas cosas. Joel no es copyright. Clementina yo tampoco. Pero a veces tengo premoniciones, as, que no es copyright. Tal vez eso es solo una coincidencia. Derecha. Ya sabes, piensas algo y luego sucede, o piensas una palabra y luego alguien la dice. ¿Sabes? Joels, no lo es copyright. Es difícil de saber. Clementa exactamente. Exactamente. Ese es exactamente mi sentimiento al respecto. Es difícil de saber. ¿Cómo, es bien, pero cuantas veces pienso algo y no sucede? Eso es lo que estés he diciendo, ¿verdad? Te olvidas de esos tiempos. ¿Derecha? Joels, supongo. Clementine, ritmoso más menos a dor, pero creo que lo soy. Me gusta pensar que lo soy. Clementine, continuaciene, estil pensar que hay algo de orden en las cosas. Eres un poco con la boca cerrada, ¿no? Joel lo siento. Mi vida no es tan interesante. Voy a trabajar. Me voy a casa. No sé qué decir, Clementina. ¿Considera esto, eso te pone triste? ¿O ansioso? Siempre estoy ansioso pensando que no estoy viviendo mi vida ansimo, ¿sabes? Aprovechando todas las posibilidades. Slo me asegura de no perder ni un segundo del poco tiempo que tengo. Joel pienso en eso. Ella lo mira muy duro por un largo momento. Joel intenta sostener su mirada, pero no puede. Cero él le mira su bebida. Clementine empieza a llorar de nuevo. Clementine eres muy agradable. Lamento haberte gritado antes sobre eso. Dios, soy un idiota. Joel tengo una tendencia a usar esa palabra demasiado. Clementina me gustas. Eso es lo que pasa con mi cosas cúbica. Creo que ese es mi mayor poder skiko, que tengo un sentido acerca de las personas. Mi problema es que nunca confo en copyright tele. Pero lo entiendo. Y contigo entiendo que eres un muy buen tipo. Joel gracias. Clementine y, de todos modos, te subestimas. Puedo decir. Estén pasando muchas cosas en tu cerebro. Puedo decir. Mi meta, puedo decirte mi objetivo. Joels. Clementine, ala Paul Simon, ¿cuál es el objetivo, Joel? Risas, mi objetivo, Joel, es simplemente dejar que fluya a trapcopy da y psdm. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, hay todas estas emociones e ideas y vienen rápido y cambian y se van y regresan en una forma diferente y creo que a todos se nos ense más menos a que debemos ser consistentes. ¿Sabes? Amas a alguien, eso es todo. Para siempre. Eliges hacer algo con tu vida. Eso es todo, eso es lo que haces. Es una se más menos al de madurez apegarse a eso y ver las cosas hasta el final. Y mi sensacione es que es, es como mueres, porque dejas de escuchar lo que es verdad, y lo que es verdad es cambiando constantemente. ¿Sabes? Joels. Creo que es. Es difícil, Clementine, como si quisiera hablar contigo. No necesitaba meses razones para hacerlo. ¿Qué copierai tenes a de qué copierai mayor racene que smica podrá existir? Joels. Clementina eres muy amable. Dios, tengo que dejar de decir eso. Estés nervioso a mi alrededor, ¿eh? Joel no. Clementina estoy nerviosa. Texto generado por Textos en Spamas menos Sol Textos en Spamas menos Sol Textos en Spamas menos Sol Textos en Spamas menos Sol